Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo juego y en esta ocasión les traigo por aquí The Battle Cats Que bueno, mucha gente me estuvo diciendo, Makoto, ¿por qué no juegas Battle Cats? De hecho, cada vez que yo les pregunto si quieren que juegue algún juego nuevo, hay alguien que me comenta por ahí Makoto, prueba The Battle Cats Y bueno, yo de hecho ya conocí este juego, lo he llegado a ver de vez en cuando por ahí por la tienda Y pues sí me llama la atención, la verdad, los gatos, bueno, ¿a quién no le gustan los gatos? Los gatos van a dominar el mundo, de hecho por aquí te aparece cuando comienzas el juego una cinemática Diciéndote de que los gatos tal, 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 que son muy adorables y que van a conquistar el mundo Algo así te aparece por aquí, que el que diseñó este juego le preguntaron y todo eso Bueno, no sé, no sé para qué les digo esto, si ustedes mismos ya lo saben, ¿verdad? Que sí, ustedes también se ponen a buscar videos de gatos por internet, ¿verdad? Bueno, puede ser que no, puede ser que yo sea el único loco Pero vamos a jugar The Battle Cats, espero que sea un juego bastante bueno y entretenido Y pues por lo menos darle la oportunidad en uno o dos videitos, ¿no? Sí, 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 a ver, acabo de comenzar el juego tal cual, no he hecho nada Y ya me pone aquí que vamos a conquistar Corea Bueno, así de fácil y Corea y luego Corea es bastante difícil, ¿no? Es bastante chungo ese sitio A ver, no tendrán armas nucleares por ahí Dice, Attack the Enemy Base Aquí me tienen que poner algo como un tutorial, ¿no? A ver, About Cat Tap this icon, que presiona este icono para crear gatos Y sobre el dinero Ah, amigo mío, y me cuesta dinero crear gatos Dice, tú necesitas dinero No real O sea que no, no se espanten, ¿eh? Sobre este juego Es simplemente dinero de aquí del juego Para producir gatos Y tienes que esperar hasta tener suficiente para, bueno, para eso, ¿no? Para producir los gatos A ver, necesito 50 para producir un gato Madre mía, salen caros los gatos, ¿eh? Ahí está Produce Cats No Let's Sortie Tal, tal, tal Eso Bien, bien, bien El tutorial tal cual Que soltemos un gato A ver, ahí está Y tenemos que esperar a que la barrita se llene Para poder conseguir otro gato Y puedo subir aquí el nivel de esta cosa Level 2 Ya mis gatos son nivel 2 Eso no me lo sé Pero bueno Este gato no se ve como que sea de nivel 2, ¿eh, compañeros? Bueno, voy a soltar otro Ahí va Ah, no Creo que lo que me pone de nivel 2 Es de que aumenta ahí mi porcentaje de ganancia Sí, sí, sí Es lo que me pone Y ya me lo están diciendo por aquí En el tutorial Ajá Que gano más dinero Produciendo ahí Bien Que eso es una ventaja Bueno, pues una ventaja muy grande No veo, ¿eh? Me están acribillando los perros Bueno Gatos contra perros Que clásico, ¿no? Y esto lo puedo mover Lo puedo mover O sea que puedo ver más o menos acá el paisaje Y esa es su torre enemiga Esta es mi torre La mía Bastante adorable Parece ser A ver, voy a poner esto Porque estoy gastando aquí tiempo Y los gatos están ganando terreno, ¿eh? Esto no puede ser Fire the cat cannon An icon appears when the cat cannon is ready to fire Que bueno Tenemos un cañón gatuno por aquí Cuando se acerquen demasiado a nuestra torre Vamos a disparar esto Básicamente ese es el límite de nuestro cañón Y bueno, voy a esperar a que pasen, ¿eh? De hecho Me voy a soltar un gato por lo mientras Y ahora sí ¡Fuego! ¡Pum! Nos lo cargamos Nos los cargamos Bueno, pues entonces con eso es más que suficiente No voy a esperar a que Salgan bastantes perros Y los voy a Machacar A ver Ponemos esto Ya los tengo a nivel 5 ¡Madre mía, Willy! No serás tú el más pro en este juego, ¿verdad, Makotón? Bueno, tampoco tiene como que mucho chiste Simplemente es ir soltando gatos Y la musiquita está bastante genial No sé si la alcanzan a oír ustedes Pero la voy a subir un poquito para que la oigan Uy, creo que se fue demasiado Siento que está genial Y no tengo que estar desperdiciando aquí dinero Digo Tiempo Porque, bueno Tengo que estar aquí soltando gatos Aquí Soltamos todos los gatos que podamos Cada cuánto tiempo Y miren Ya está cayendo esa torre Pero creo que está muy fuerte De hecho, gente Así que así está bien Y les digo Me fascina Me fascina este estilo Más aparte tipo caricatura De hecho Quería traerles otro juego Que así es como de dibujitos Que no sé Creo que se llama Stickman O Cartoon Wars O algo así No me acuerdo Pero alguno de esos juegos Lo quiero poner por aquí De hecho Ustedes pueden comentarme Aquí abajo Rapidito ¿Cuál otro juego les gustaría Que trajera por aquí al canal, eh? Sí, sí, sí Y de entre todos los comentarios Pues elegiré uno que vea No sé Que más gente diga O el que me parezca más interesante Cuando lo busca ahí en Google Pay Y que diga Bueno, este juego sí tiene buena pinta Y este es completamente para Makoto Para el estilo de Makoto Como comentan sus videos Este viene muy bien De hecho ya ustedes ya lo conocen Ya saben como a Makoto le gusta Comentar sus videos Tiene que haber lolis Más aparte ¿Aquí hay lolis? De hecho Creo que sí, eh Creo que me dijeron También hay gatos lolis O gatas Bueno, gente ¿Esto no se acaba o qué pasa, eh? Para hacer tutorial Me lo están poniendo muy complicado, eh? Ya estoy aquí con 80 gatos Y no podemos tirar esa torre Madre mía, Willy Victoria He ganado mil de experiencia Y podemos recibir un tesoro Superior Kimchi ¿Qué demonios es eso? Bueno, y también podemos conectar aquí con Facebook Con Twitter Y todo eso Creo que me pusieron Cuando comenzaba el juego Que era recomendable conectar con Facebook Porque se podía perder mi partida Y todo eso, ¿no? Así que ya saben Conecten con Facebook Que tengo un nuevo regalo Un nuevo regalo por aquí A ver Ah, cierto Este juego es completamente gratis También creo que se puede jugar sin internet O sea, lo pueden jugar y avanzar sin internet Nada más que para que se guarde su progreso Pues creo que tienen que conectar a internet Pero Lo pueden jugar sin internet sin ningún problema Y también Les digo Es completamente gratis Pero hay formas de pago Ya saben Micropagos De que si quieres avanzar más rápido Pues te compras un super gato Super chetado ¿No? Algo así De hecho, a ver Lo vamos a ver Me van a decir Me comentan Aquí están Las estampillas de gato Me dan un día 1 30 cat food ¿Qué es eso? Comida de gato Tal cual Y tengo que esperar 29 días Para poder conseguir un gato en bicicleta ¿Eh? 29 días ¿En serio? A ver 29 días Pues sí tiene pinta, ¿eh? A ver Si viene ¡Sí! 29 días para poder conseguir este gato en bicicleta Lo quiero No sé Ustedes no quisieran ver un gato en bicicleta Pues ahí está Aunque está un poco gordito Está un poco regordete Pero llama la atención ¿Y esto qué es? Bueno, ahí hay un tesoro que dice Get Para el día 20 y tantos, ¿eh? Madre mía, Willy No está nada mal Creo que este juego Pues pinta bien, ¿eh? O sea, es entretenido A ver, vamos a darle Ok Y a ver ¿Qué más me van a dar? Special bonus receive He conseguido un ticket Un ticket Madre mía Y estos tickets ¿Para qué son, eh? Y aquí me pone Que he recibido un ticket raro Nice Y que ahora puedo conseguir Uno de estos súper gatos Súper tochos ¿En serio? Onward to Japan Bueno A ver, denmelo Denme, denme mis gatos Y a ver Y aquí me ponen todas las cosas Que son Pay to win Start to power pack Creo yo Sí, sí, sí Que está disponible Por un corto periodo de tiempo Así que esto es Completamente pay to win Pero De todas maneras Les digo El juego es súper entretenido Y súper fácil Como para estar gastando en esto, ¿eh? Si hay alguien que compra estas cosas Simplemente porque Es un gran fanático del juego Y le gusta apoyarlo Porque obviamente, pues Si apoyas el juego Pues más tiempo Lo vamos a tener aquí En el aire, ¿no? Por decirlo así Y bueno, gente Estaba buscando Donde me habían dado Mi ticket ese de plata Que, bueno Yo creí que iba a ser Algo sorprendente Y no lo encuentro Por ningún lado, ¿eh? Así que me timaron Un poquito con eso Pero también encontré Esta parte que dice Upgrade Y aquí podemos subir De nivel a nuestros gatos Tengo mil puntos de experiencia Que puedo gastarlos Por aquí En este gato Que es el primero El que tenemos El que vimos ahorita En combate Y también me dicen Que hay un tank cat Así que puedo adquirirlo Por cero de experiencia Es gratis Así que Lo adquirimos Y ahí está Mi gato Mi gato tanque También tenemos todo esto Para subir el poder de Bueno, aquí hay un montón De mejoras Madre mía Pues sí Y a ver Vamos a ver Los gatos especiales Tenemos a The Cat Got Que cuesta Dos mil de experiencia Y bueno Pues debe de ser Un super gatote ¿No? Creo yo Así que Vamos a subir de nivel Aquí mi gato Mi gato tanque ¿Por qué? Porque podemos ¿Verdad? Sí, sí, sí Y ahora vamos a seguir Conquistando el mundo ¿No? Venga Y me pone Tal cual Que puedo utilizar Ítems Para avanzar En las batallas Y que Lo utilice Antes de entrar A la batalla Cosas así Bueno De todas maneras No quiero utilizar Ahorita ningún ítem Creo que no tengo De hecho ningún ítem Pero me dan Ítems Para velocidad Para conseguir más tesoros Para conseguir más experiencia Y todo eso ¿No? Lo típico en esta clase De juegos Así que bueno Vamos a atacar Mongolia Me cuesta 100 de energía Ah, cierto Más aparte este juego Es como de energía Tiene cierta cantidad De energía al día Y pues si te la gastas Pues ya tienes que esperar A que se te recupere Tu energía Entonces Bueno Vamos a tener Un par de videitos Digo un par de niveles Nada más en este video Porque puede Acabarse mi energía Sí, sí, sí A ver Aquí vamos a tope Con un gato de estos Debe de funcionar Gato contra perro Como que no pinta muy bien Aunque en serio ¿Un perro puede contra un gato? Yo digo que sí A ver Soltamos aquí Mi gato tanque Que de hecho Creo que este Tenía que ir por delante Pero Creo que hice verso Este Pero más aparte Me viene una culebra Madre mía Aquí ya Tenemos desventaja Gente Hay gatos Digo hay perros Y culebras Bueno, bueno, bueno A ver Subimos de nivel esto La culebra está pillando Y a ver Soltamos por aquí Otro gato de estos redondos Que también Creo que después Si subes de nivel Mucho Tus gatos Creo que cambian De apariencia Y se ponen más No sé Más fuertotes Por ejemplo Este gato tanque Creo que se vuelve Más tanque Y este mini gato Pues igual más fuerte Se pone más musculoso Y bueno Me están aquí Atribillando las culebras Y los perros Esto no es justo Esto no es justo Voy a subir aquí De nivel Todo esto Y poco a poquito Les vamos a ir ganando Terreno Eh gente Suelto otro gato tanque De estos Que bueno Poco están haciendo La verdad Como que tienen un ataque Un poco limitado Miren Ellos me atacan Dos, tres veces Si mi gato tanque Ataca uno Pero es que ataca uno Y destroza Eh la verdad A ver Suelto otro gato De estos Y después otro gato tanque ¿Verdad? Que si, si, si No he soltado el cañón Porque solamente Es hasta ese nivel Y eso lo utilizamos Si esas cosas Pasan esta línea ¿No? Creo yo O me llegará hasta allá No creo que llegue hasta allá Bueno Lo utilicé Porque querían verlo ¿Verdad? Yo sé que ustedes También querían ver Si llegaba hasta allá Pero ya vimos que no Mi gato tanque Está destrozando Ahí está Ahora sí Ahora sí Esa casa de cartón Poco va a durar Estamos en Mongolia ¿Qué quieren decir con esto? Que en Mongolia Hay casas así ¿En serio? Bueno Si hay alguien de Mongolia Me lo puede confirmar Que este Aquí en los comentarios ¿Por qué ponen Esa casita en Mongolia? De hecho Habrá un territorio Aquí de México Los Battle Cats Llegaron a México También Podría ser A ver Venga Esa cosa se va a caer En 3, 2, 1 A menos de que pase Algo absurdamente Absurdo Porque bueno Más absurdo Que ver pelear Estas cosas Estos dibujos animados Creo que no hay ¿Eh? Victoria 1300 de experiencia Madre mía Acabo de recibir Otro tesoro Que bueno No encontré Mi ticket De hecho Superior Portable Tent No sé que sea eso Superior Portable Tent A ver Bueno De hecho Ni lo voy a buscar Quiero seguir jugando Por aquí en este video Y vamos a pasarnos Otro nivel más No sé cuánto de energía Tengo Tengo 97 de energía Creo O me cuesta 97 de energía Ah no Tengo 97 de energía Y esto me quita 8 de energía Así que podemos Seguir por aquí Tranquilamente Conquistando China ¿Por qué nos vamos A los países más chungos? Tal vez porque Allá es más fácil Conquistarlos con gatos O no sé Son Los que ven más videos De gatos por aquí ¿O qué pasa? A ver Soltamos por aquí Un gato de estos Más bien dicho No salte gato Subí de nivel esto Y ahora sí Vamos a esperarnos Un poquito Uy 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 Se nos viene chunga La cosa ¿Eh compañeros? Vamos a soltar Un gato de estos Venga Y poco a poquito Ahí va Paso a pasito Soltamos uno De estos también Y ahorita subo De nivel mi torre Que esto me genera Más dinero Más dineros También debería De cambiar la torre Conforme me la va subiendo De nivel ¿No? Creo yo Ahí sería un buen punto Gente Si me están oyendo Los desarrolladores De este juego Que lo dudo Pero podrían ponerle Que al nivel 1 Pues fuera así La torre de gatos Que al nivel 2 Fuera de otra forma Y así sucesivamente ¿No? A ver Suelto por aquí Un gato tanque Y venga Se viene Otro gatito Por aquí detrás Y que salvajismo ¿Eh? Este juego Parece muy adorable Muy mono Y todo eso Pero tenemos que recordar Que están peleándose Gatos contra perros ¿Eh? Este es una masacre Nada más porque no hay sangre ¿Eh? Si no Uff Sería uno de los juegos Más violentos ¿Eh? Yo no se los recomendaría Para sus hijos Bueno Tal vez sí Es que está bastante genial Este juego Hasta te desestresa ¿Eh? No sé por qué Pero es adictivo En serio Se los juro Estoy aquí jugando Y comentándolo Y me parece súper genial Súper genial Que bueno No me estaba aburriendo Para nada Simplemente ir viendo ahí Como mis gatos Van destrozándoles la vida A ver poco a poquito Voy a ir subiendo esto Después subimos un poquito La torre En serio Por favor China Creí que tú eras Más defensivo Me está costando Muy poquito estos niveles Obviamente son los primeros niveles Pero bueno Por favor Yo pensé que esto Iba a ser una batalla Se llama The Battle Cats Esperaba una batalla De gatos de verdad Y bueno De hecho esperaba una batalla De gatos contra gatos No de gatos contra culebras Que esto También me sorprendió Un poco ¿Eh gente? Así que bueno Y aquí la torre Si tiene la torre La torre esta ¿Cómo se llama? La muralla de China Así que entonces En Mongolia Si tenían algo Parecido a su país En esa torre que tenían ¿No? Bueno No soy yo Quien aquí para juzgar Y espero que haya Un nivel sobre México Si, si, si Estaría padre Ver si ponen ahí No sé Unos tacos En la torre Estaría padre Porque De hecho Es lo que toda la gente Siempre comenta por aquí De México Siempre Dice Los tacos Pasen unos tacos Güey O algo así Alguna frase típica Que habrán oído Por algún lado Sobre los tacos Así que bueno De hecho No sé en qué país La palabra taco Era como una ofensa Así que Creo que mejor No lo voy a decir Tanto aquí en YouTube En una de esas Me dice YouTube Párale con tus groserías Niño ¿Eh? Porque te vamos A desmonetizar el video Que bueno, bueno, bueno Luego se pone un poquito Pesadito aquí YouTube Y más aparte Me hace gracia Porque todavía Mis videos generaran Uff Generaran una buena ganancia Pues como que dolería Que me los desmoneticen ¿No? Pero generan Algo que da risa Que bueno Yo digo Bueno si me lo desmonetizan Tampoco me Me afecta mucho Que digamos A ver ¿Torre está al máximo? ¿Ya está al máximo? Nivel 8 Bueno, bueno, bueno Y esto tiene pinta Que van a pillar Como unos campeones Ya, solamente les queda 50, 50, 10, 8 Muy bien Y aquí Comentándoles mi vida Mientras jugando Battle Cats Se los juro Podríamos dejarlo aquí de fondo Y ponerme a platicar No sé, de anime De cualquier otra cosa Porque el juego Es, no sé Así Tal cual Esto que han visto Creo que esto es todo el juego O no sé Vamos a ver De hecho Último nivel del video Último 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 nivel del video Porque bueno Vamos a ver si cambia un poquito esto Que yo espero que ya me toque Como una batalla Contra algún jefe O algo así ¿No? Para que yo diga Madre mía Me destrozaron De hecho en China No saqué una esfera del dragón En las otras sí saqué esferas del dragón Y en esta no ¿Por qué en China No había esfera del dragón o qué? Bueno, estamos contra Tailandia Aquí se ven como que más rudos Ya de hecho Me comienzan con una culebra Ay, la culebra Es una canción Que ahorita me vino a la mente No sé por qué No sé si a ustedes les suena Pero bueno Siento que aquí voy a perecer A ver, voy a soltar Al gato tanque Y bueno A ver, esto va poco a poquito Ya saben que comenzamos Un poco lento Aquí calentamos motores Conforme vamos avanzando En el juego Soltamos a Uy No solté nada Bueno Esto como que pinta Un poquito mal La culebra suele ser Un poquito larga Y este Y Mortal A ver, soltamos por aquí Un gato de estos Aunque tenía que verme Esperado por el gato tanque Y ya me van a destrozar Si, si, si Tiene pinta Soltamos gato tanque Uy, uy, uy Esto no me gusta nada ¿Eh, gente? Hay un montón por ahí Voy a soltarles un rayito De hecho Ahí está un rayito colombiano Muy bien Soltamos otro gato tanque Soltamos otro gato de estos Y les vamos comiendo terreno ¿Eh? Por un momento Creí que se me iba a liar ¿Y estos qué son? Bueno Aquí están los que les estaba diciendo yo Del otro juego que quería jugar De Stickman O de Cartoon Wars O como se llame, ¿no? Si, si, si Son estos Tal cual Se vinieron Se colaron aquí En Battle Cats Madre mía Estos aguantan un montón Estos me están destrozando Gente Esto no me gusta No estoy matando estas cosas Bueno, bueno Lo que me costó Me costó ahí la vida Bueno Tenemos que simplemente Juntar un montón de tropas Nosotros Que ellos no nos junten tantas Y listo, ¿no? Si, si, si Venga De hecho Voy a ir soltando ahí Tropas a saco Creo que el dinero Es prácticamente lo de menos Porque no ocupo tanto Simplemente ocupo Cien y cincuenta Cien y cincuenta Es como Que mi combo Es de cien y cincuenta Está barato Bastante Comodo Así que puedo irlo Soltando una y otra vez Así poco a poquito Les vamos comiendo Aquí terreno Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí Bueno, acaba de pillar Ahí uno de los míos Pero No se lo tengamos en cuenta De hecho Lo vamos a recordar Como un héroe A ver Se viene de nuevo Otro combo de estos Y ahí está Poco a poquito Suave, suavecito A ver Y de hecho Me alcanzó el tiempo De subir aquí La torre A nivel 5 Así que Bueno Muy complejo este juego Como que no pinta Tal vez después Se ponga más duro De hecho Yo creo que sí Porque es simplemente De los primeros niveles Y yo estoy esperando Que me toque un jefe Un jefe Que creo que vi En alguna aquí Imagen que ponen Antes de descargar el juego Y se veía bastante Impresionante ¿No? También, también había Unos gatos tuyos Que eran como lolis Como de League of Legends De hecho Y yo digo Bueno Esos como que no pintan Mucho por aquí En blanco y negro De hecho Y también haya color También A ver De hecho Ustedes Si juegan este juego Coméntenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué tal van? ¿Les gusta este juego? Este Uy Uy, uy, uy Aquí se viene Estoy viendo Que por ahí Me están sacando Muchas tropas A tope Me quieren repeler Aquí mis ataques Pero no pueden No pueden Porque ya se les acabó Se les acabó La torre Victoria Acabamos de conquistar Tailandia Y recibimos un Un tesoro Madre mía Normal Collar of the Gilden Nada mal Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video No sé de la verdad Si vaya a sacar Una segunda parte De este video También déjenmelo Aquí abajo En los comentarios Si quieren que lo siga jugando Le podríamos hacer serie Y todo De todas maneras Es bastante No sé Fácil Y después Quiero ver Cuando se me complique Cuando se me complique Va a estar divertido Esto, ¿no? Porque todo esto No puede ser tan fácil No, no, no Makoto Esto simplemente es porque Era como el tutorial Después se te van a venir Los gatos rudos Y vas a necesitar Aquí todas tus skills Para poder sobrevivir Así que bueno Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Chau!